A veces da la impresión de que en la temporada veraniega es mucho más fácil hablar de alimentos. Hoy les proponemos en el espacio de la cooperativa Consum sobre alimentación saludable, les proponemos una fruta, una de la que para muchos de ustedes seguro que sería una de las reinas del verano. Hablamos hoy del melocotón. Es posible que el melocotón sea una de las frutas preferidas directamente de muchos de ustedes. Y no es raro. Su facilidad de consumo, su poder saciante, es una fruta que llena, y el agradable sabor que posee son razones de peso para llegar a esta conclusión. El melocotón es una fruta de verano que se recoge del árbol entre mayo y septiembre en función de variedades y de condiciones geográficas. Tiene la pulpa carnosa y una característica piel aterciopelada, con la que algunas personas habrán de tener cuidado si se tocan los ojos y no lo han lavado previamente. Es una fruta cuya mayor parte es agua, por lo que viene muy bien como diurético. Calma el hambre, como efecto de su alto contenido en fibra, y también tiene pocas calorías. Pero existe otra fruta, parecida pero no igual, que es la nectarina, cruce de melocotón y ciruela, que también es una fruta ideal para la temporada veraniega, porque, además de poseer vitamina C y alta cantidad de fibra, contiene carotenos, pigmentos muy beneficiosos para la piel, ya que absorben la radiación ultravioleta, de modo que, si queremos lucir una piel morena, con las debidas precauciones, consumir nectarinas también es una buena opción. El melocotón y la nectarina se diferencian en la piel, que en esta última es lisa y brillante, y en el tamaño, siendo más grandes los melocotones. Los melocotones tienen tres grandes grupos, los de pulpa blanca, los de pulpa amarilla y tipo pavía, y el más dulce es el que se recoge en el mes de julio. Las nectarinas también tienen diferentes variedades, aunque todas coinciden en su sabor dulce y algo ácido. A continuación, los especialistas de consumo nos darán un consejo interesante sobre la conservación de estas sabrosas frutas. Para conservar melocotón y nectarina, yo les aconsejo a los clientes que, si no lo van a consumir inmediatamente, lo pueden guardar en la nevera, en la zona menos fría, alejada de otras frutas. Si lo van a consumir en los próximos días, el melocotón y la nectarina aguantan perfectamente fuera de la nevera, en un frutero, también alejado de otras frutas. En caso de que lo hayan guardado en la nevera, lo sacan un rato antes para que se atempere y así coja todo su sabor y toda su jugosidad. El melocotón siempre será buen aliado, aprovechando su frescor, para la elaboración de ensaladas y macedonias. Ahora ya sabemos cuándo consumir cada variedad de melocotón. Nos vemos pronto, adiós.